Sí, y vamos con la Guantanamera. Y antes de morir yo quiero, déjame el beso del alma, dame el coro de la Guantanamera. Guayra, Guantanamera, Guayra, Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca y también coloque en Guantanamera. Guayra, Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Guantanamera, Guayra, Guantanamera. Y también coloque en Guantanamera. Oye, Guayra, Guantanamera. Oye, Guantanamera. Guayra, Guantanamera. Guayra, Guantanamera tiene lopando un abrigo en su monte se ocupando. Tiene lopando un abrigo en su monte se ocupando. Yo tengo más que león pa' dos, oh yeah, porque tengo un buen amigo, guayra, 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 guayra. Guayra, 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 guayra Ya viene el tren, dame la maleta que me voy pa' guantánamo Y te voy a tirar el coro que dice, ¿qué sabés eso? Y vamos pa' la cárcel, la troja de Guantánamo Oye, cubano, tú que me escuchas, ¿qué? Vamos pa' la cárcel, la troja de Guantánamo Oye, cubano, tú que me escuchas Ay, qué bonito está, Guantánamera mi son Ay, qué bonito está, Guantánamera mi son Guantánamera mi son, qué bonito está Te digo que, oye, ay, qué bonito está Guantánamera mi son, Guantánamera mi son Ay, qué sabroso que es Guantánamera, oye, Guajira, Guantánamera Oye, Guantánamera Guajira, Guantánamera Guantanamera